¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la salud gastrointestinal de los puertorriqueños? ¿Qué papel juega la alimentación en el aumento de estas afecciones? Y lo más importante, ¿cómo prevenirlas? Soy el Dr. Oscar Sotos Raíces y hoy en Expertos en Salud resolveremos estas y otras dudas sobre enfermedades del sistema digestivo en Puerto Rico. ¿Cómo funciona el sistema digestivo? El Dr. Equi Vázquez, gastroenterólogo, nos acompaña para hablar sobre todo lo relacionado a tu salud gastrointestinal y cómo actuar en un momento de asfixia por atragantamiento con alimento. También trastornos del sistema digestivo. Conoce cuáles existen en Puerto Rico, sus factores de riesgos, síntomas, tratamientos y mucho más. Y el papel de la alimentación en la salud gastrointestinal. ¿Y sabes cuál es la dieta ideal para tener un sistema digestivo óptimo? Esto y mucho más te lo contamos a continuación. Y a propósito del tema de hoy, en nuestras redes sociales preguntamos, ¿sufres de alguna enfermedad digestiva? ¿Queremos saber acerca de ti? Participa utilizando el hashtag Expertos en Salud. Cuéntanos tu experiencia y sé parte de toda nuestra comunidad virtual en las redes sociales de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy a lo largo del programa no solo hablaremos de cuáles son los síntomas o tratamientos de estas afecciones, sino también queremos conocer tu historia y la de cientos de pacientes que también padecen de este tipo de enfermedades. De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas, en Estados Unidos desde 60 hasta 70 millones de personas sufren de alguna enfermedad digestiva como gúlcera, gastritis, esofagitis, entre otras. Sin embargo, para profundizar más en este tipo de afecciones es necesario entender cómo funciona nuestro sistema digestivo y justamente para hablar de este tema nos acompaña el reconocido gastroenterólogo, el doctor Eki Vázquez. Salud doctor. Salud doctor. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por tenernos aquí para aclarar ciertas dudas. Agradecemos ciertamente que estés con nosotros hablando de este tema que es tan importante porque es algo que es muy común. Hoy vamos a estar hablando de reflujo, de acidez, cosas que la gente ciertamente padece mucho. Y quizás podríamos empezar hablando un poco sobre lo que es el sistema digestivo, lo que compone ese sistema digestivo. Correcto doctor, el sistema digestivo se compone desde la boca estelano, nosotros tenemos el paciente que nos visita, ingiere sus alimentos, estos son procesados a nivel de la masticación, luego son ingeridos, pasan por el tubo del tragado al esófago, que hay varias patologías, luego se llevan al estómago donde tenemos diferentes procesos bioquímicos para hacer una digestión adecuada y entonces comienza la transición de estos alimentos hacia el intestino delgado para absorción de nutrientes. Y finalmente se eliminan los desperdicios no necesarios dentro del sistema gastrointestinal. Quizás podemos empezar también hablando de lo que es ese reflujo gastroesofágico que es tan común. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente cómo esto sucede y lo que implica? Correcto doctor, es bien común las visitas de los televidentes o para aquellos pacientes que nos visitan. Es bien común el reflujo gastroesofágico, usualmente dentro del estómago puede haber cientos contenidos de que el reflujo suba hacia un poco hacia la cavidad del esófago, pero usualmente no debe ser nada dañino, no debe ser nada que incomoda al paciente y debe ser algo mínimo. Cuando hay ciertos patrones ya un poco más exagerados o más frecuentes diría yo, de más o menos dos a tres ocasiones por semana, entonces muchas veces estos pacientes ya vienen a nuestra oficina buscando algún tipo de ayuda o también a la oficina de ustedes buscando algún tipo de tratamiento antes de llegar hacia donde nosotros los gastroenterólogos. Hablamos de quizás dos o tres veces en semana, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo uno podría decir? O sea, tengo reflujo por cinco minutos, ¿eso es normal? Sí, usualmente debe ser algo mínimo, algo que no sea molestoso, algo que no incomode la calidad de vida del paciente, ya cuando es un poco más frecuente, un poco más duradero, o se transforma en algo ya por lo menos más de tres veces a la semana, o que es algo con todas las comidas y no con ciertos alimentos, el paciente definitivamente debe buscar ayuda. Hoy en día que existen tantos tratamientos over the counter, ¿verdad? Que podemos comprar sin receta. Correcto. Y es tan fácil uno tener acidez o reflujo e ir y comprar algo y tomarlo. ¿Es eso recomendable o debemos buscar ayuda antes de empezar a tomar medicamentos? Pues excelente pregunta. Los pacientes que usualmente que padecen de esta condición, si es algo como estamos hablando, algo esporádico, se puede, ¿verdad?, pueden utilizar, como usted bien dice, over the counter, medicamentos antiácidos que son los agonistas de los receptores de histamina, también antiácidos rápidos como son pastillas que chupamos, se disuelven en nuestra boca, o líquidos que podemos ingerir, son antiácidos rápidos, de corta duración, que sí puede ayudar a los síntomas. Y volvemos, si es algo que es esporádico, si está bien hecho, ya cuando es algo un poco más frecuente, deberían de visitar a un médico, empezar por su médico primario, médico de cabecera, para ver si lo que están haciendo es correcto y a ver qué podemos modificar, que lo que uno siempre busca es modificaciones en la vida para evitar el sobreuso de estos medicamentos. Para que todo el mundo esté claro, ¿verdad?, si yo estoy tomando, tengo acidez y estoy tomando medicamentos 3, 4 veces en semana, es demasiado, ¿debo buscar ayuda? Debes de buscar ayuda, también siempre cuando hay síntomas de reflujo con lo que se llaman los síntomas de alarma, son los síntomas que siempre nos preocupan, ¿verdad?, pacientes mayores de 50 años de edad, pacientes que estén perdiendo peso, por alguna razón que su médico primario los identifica que tienen hemoglobinas bajitas, pacientes que están teniendo, o anemia, pacientes que están teniendo dificultad al tragar o dolores al tragar, vómitos constantes, intractables, son pacientes, ¿verdad?, que nos preocupan un poco más, y esos pacientes deben ser evaluados con prontitud, ¿verdad?, y ponerle tratamiento adecuado, y si es necesario, llegar a hacer cientas intervenciones como estudios endoscópicos. También quizás podremos hablar un poco, ¿verdad?, otro tema que queremos discutir hoy es el problema de tragado, ¿verdad?, disfagia, que también puede estar asociado a esto, ¿cierto? Correcto, doctor, la disfagia o problemas al tragar se divide en dos grandes pedazos, ¿verdad?, la disfagia orofaringeal y la disfagia, ¿verdad?, ya un poco más esofágica, los problemas al tragar pueden surgir al iniciar el tragado, pacientes que hayan tenido algún tipo de problemas vasculares, pacientes que tengan alguna enfermedad generativa, pacientes que tengan algún problema, ¿verdad?, a nivel de sistema nervioso central, pueden presentar con problemas de disfagia orofaringeal, que es al iniciar el tragado. Ya pacientes, ¿verdad?, que están teniendo síntomas de reflujo constante, esos pacientes pueden desarrollar lo que se llama esofagitis, que es inflamación en el esófago, y eso te puede llevar a diferentes complicaciones, ¿verdad?, como lo que se llama un anillo de Chatsky, un anillo, ¿verdad?, por reflujo, y esos pacientes pueden desarrollar un problema del tragado. Ya la disfagia se considera un síntoma de alarma, así que es un síntoma que sí siempre hay que evaluar a través de métodos endoscópicos, y si lo que sospechamos es el inicio del tragado, se pueden evaluar, ¿verdad?, a través de lo que se llama una videofluoroscopía o un estudio, ¿verdad?, de darle un tinte al paciente para ver cómo inicia el tragado. La gente que tiene problemas de tragado, ciertamente está a mayor riesgo de asfixia, ¿verdad?, por ahogo, por alimento, por atragantamiento. Correcto, eso es correcto. Siempre que tenemos, ¿verdad?, uno cuando está en el hospital, siempre que nos llaman que hay un paciente, ¿verdad?, con dificultad respirar, la dificultad al tragar, pues uno, ¿verdad?, eso es una llamada de emergencia, tenemos que ir a atenderla, ¿verdad?, lo más pronto posible. Los pacientes se pueden atragantar con diferentes, ¿verdad?, con diferentes alimentos, diferentes objetos, y eso es que tiene que ser removido, ¿verdad?, con prontitud, y hay pacientes, ¿verdad?, que dificulta inclusive hasta tragar su propia saliva, eso los puede llevar a la tos recurrente y los puede dar hasta dificultad de respirar. Y si es caso, ¿verdad?, un caso severo, hay que proteger primero la vía aérea, ¿verdad?, asegurando que el paciente esté oxigenado bien, para entonces hacer una intervención y poder remover cualquier objeto o cualquier alimento que haya tenido por atragantamiento. Y los que nos están viendo, están viendo en pantalla, ¿verdad?, una gráfica con estos, con las cosas quizás que alarman, ¿verdad?, que la gente tiene que estar pendiente, ¿verdad?, que esa incapacidad para hablar o llorar, la persona que empieza a dar signos que no tiene oxígeno, que tiene tos, como mencionaba, son cosas que ciertamente necesitamos recordar por si tenemos a alguien cerca al que le ocurra esto, ¿cierto? Claro, y la intervención primaria, ¿verdad?, nosotros si estamos en una situación así, tenemos, ¿verdad?, pues que tratar de ayudar a este paciente, a ver si a través de diferentes maniobras podemos tratar de removerle este objeto, ¿verdad?, o este alimento que está causando la dificultad, pero sí, siempre es bien importante, como usted bien dice, todos nuestros pacientes, la gran mayoría de ellos tratan de tomar agua después del episodio de atragantamiento para ver si empujan, ¿verdad?, esa comida hacia adelante, y muchas veces no pueden tragar el agua, ¿verdad?, entonces el agua comienza a salir hacia afuera, eso es un síntoma de atragantamiento, al igual que el paciente que llega con una, a veces llegan con una toallita, ¿verdad?, salivando porque no pueden pasar ni la misma salida. Para todos los que están con nosotros conectados, sepan que vamos a estar hablando en adelante un poco más sobre esto y dándoles las estrategias, ¿verdad?, para cómo poder salvar su vida si les ocurre este tipo de problema, o cómo ayudar a alguien, ¿verdad?, que tiene ahogo o atragantamiento por algún alimento. Así es, con el doctor Vázquez vamos a seguir hablando más sobre salud gastrointestinal, pero a propósito de este último tema, los invitamos a participar en las redes sociales de la revista Medicina y Salud Pública con sus propias experiencias acerca de la asfixia por atragantamiento usando el hashtag expertosensalud. Recuerden que también nos pueden visitar en www.medicinaysaludpublica.com donde encontrarán más información y noticias relevantes sobre enfermedades gástricas. Sin duda, reaccionar ante un atragantamiento es un asunto complejo. No todos sabemos qué hacer al momento de que alguien se ahoga con algún tipo de alimento. Muchos de ustedes nos hicieron saber sus dudas al respecto a lo que hay que hacer en estos momentos, y por eso hoy nos acompaña Raquel Peña Bautista, instructora de Emergency and Critical Care Trainings de Puerto Rico. Saludos. Hola, muchas gracias por la invitación, doctor. Bienvenida una vez más, ¿verdad?, a Experto en Salud. Claro que sí, con mucho gusto, claro que sí. Y hoy, en el programa anterior, cuando hicimos cardiovascular, hicimos RCP. Hoy hacemos ahogo por alimento o atragantamiento. Sí, el atragantamiento se produce cuando algún objeto o comida bloquea la vía de aire. El atragantamiento puede ser total o parcial. Si es total, la víctima no va a poder emitir sonido, por lo cual hay que actuar inmediatamente. Y si es parcial, posiblemente la persona emita algún tipo de sonido o pueda toser. Si la persona emite sonido o puede toser, entonces le vamos a animar a que continúe haciendo esto, para ver si puede desalojar por sí mismo la vía de aire. Y podemos quizás empezar con este invitado que tenemos acá, ¿verdad?, este chico que tenemos aquí, que no sé si tiene nombre, pero es para poder demostrar, ¿verdad?, cómo hacer esta maniobra en un niño, ¿cierto? Sí, muy bien. Vamos a empezar primero por saber identificar que la situación está ocurriendo. Esta es la señal universal de atragantamiento. Si hay una persona que se está atragantando, haga esta señal para indicar a los demás que necesita ayuda. Luego, entonces, vamos a acercarnos a la víctima y le vamos a decir que vamos a ayudarle, ¿no? Si es en el caso de un niño como este, voy a ponerlo un poquito para acá, si es un niño que va a tener una estatura menor a la suya, usted se va a arrodillar detrás del niño, va a buscar el ombligo del niño, cierra un puño con su mano derecha y con su otra mano cubre esta mano, saca la cabeza un poquito hacia el lado y entonces va a hacer este movimiento hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, varias veces. Esto se llama la maniobra de Hanlik. Cuando usted hace esto, lo que está haciendo es comprimiendo la caja torácica y ese aire va a desplazar de la vía de aire cualquier obstrucción, objeto o comida que se encuentre en él. Una vez más, coloco una mano a nivel del ombligo, cierro puño, envuelvo mi mano y rápido y sobre todo bien fuerte hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Con esto en algunas partes, dos, tres más o menos, dos, tres veces que usted haga esto, el objeto debe salir expulsado, ¿verdad? De la vía aérea. Si esto no ocurre, la persona se va a desvanecer por la falta de aire. Así que con cuidado, lo va a llevar, ¿no? hasta el piso, va a pedir ayuda, recuerde llamar al 911 y entonces inicia la RCP. Vamos a poner el chico por acá de nuevo. Ciertamente, algo que todos debemos saber, ese movimiento debe ser con fuerza, sin miedo a hacerle daño al niño porque lo más importante es que pueda expulsar ese efecto. Correcto. Igual recuerda que los niños hasta la fase buberal tienen las costillas flexibles, lo que nos permite a nosotros poder hacer un movimiento bastante brusco. Igual si fuese una persona, vamos a demostrarlo ahora, ¿verdad? En un adulto, si fuese una persona, una vez más, usted identifique la situación, vea, vea, ponga la mano acá, si se está atragantando, yo vengo y le digo, te voy a ayudar, ¿no? Me coloco detrás de la persona, ¿ok? Voy a poner importante, ponga en el centro de la persona, de los pies de la persona, un pie flexionado, ¿por qué? Porque si la persona se va al piso, así no te va a llevar con él. Así que tú estás en la posición para recibirlo. Vamos a ver entonces, busco el ombligo de la persona, cierro puño, y hago hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Una vez la persona desplace el objeto de la vía de aire, pues posiblemente, ¿verdad? Se va a estar asustado y demás, pero nada, ya es súper emocional, ¿no? Ahora bien, si la persona se desvanece, se atroloja de piernas, usted ya está listo, por eso es importante la posición de las piernas, que estén flexibilizadas, no rectas, porque se la va a romper. Si él va al piso, entonces, usted lo lleva con cuidado, ¿verdad? al piso, pide ayuda e inicia la RCP. Es el mismo procedimiento que se hizo con el chico. Correcto, pero eso debe ser bastante rápido, esto debe ocurrir bastante rápido, ¿no? Así que ya con dos, tres que usted le haga de esto, que se llama maniobra de hand litch, la persona va a desalojar el objeto. Por regla quizás general, después de tres veces, si no funciona, debemos entonces empezar con la resucitación. No hay un número específico, pero realmente tres apretones deben ser bastante suficientes para que la persona expulse el aire, ¿no? Que se encuentra en la cavidad de los pulmones. Perfecto, y si tenemos esta situación con un bebé, por ejemplo, es parecido a como lo hacemos en un niño. Los bebés hasta un año es diferente, porque la vía aérea es cónica, es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos comen algo semisólido, este objeto se encaja, es la palabra, ¿verdad? Que me viene, se encaja acá, y entonces hay que desplazarlo, soltarlo de donde está encajado, para luego hacer compresiones torácicas y que la desalojen. Podemos también demostrarlo un poquito más adelante, pero es básicamente lo mismo, es la misma forma de cómo se puede tratar. Pero es una vez más poniendo presión también. Vamos a hacer compresiones en los homóplatos y luego vamos a hacer compresiones a nivel de las tetillas para desalojar ese objeto. Empezamos por la espaldita del bebé. Correcto. Y luego entonces podemos girar al frente. Hacemos compresiones. Vamos a hacer cinco palmadas en los homóplatos, giramos el bebé, y entonces luego hacemos cinco compresiones consecutivas a nivel de las tetillas, y esto puede hacer que rápidamente él tenga patente su vía de aire. Perfecto. Importante información para toda nuestra audiencia. Agradecemos a Raquel por esta demostración, debo decir. Y recuerda que tú también nos puedes compartir tu opinión a través de nuestras redes sociales y participar de la pregunta de esta semana. ¿Sufres de alguna enfermedad digestiva? Sé parte de nuestra gran comunidad virtual y también en expertos en salud. Por ahora nos vamos a una pausa, pero no te muevas porque al regreso hablaremos más sobre trastornos digestivos y los más comunes aquí en Puerto Rico. Y regresamos a expertos en salud y continuamos en la compañía del doctor Equivásquez, importante gastroenterólogo, para hablar sobre trastornos digestivos. Y doctor, cuando nos referimos a trastornos digestivos, ¿verdad? Ya hablamos de reflujo, de acidez, ¿verdad? Más allá de eso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trastornos digestivos? Sí, doctor, es bien importante siempre cuando hablamos de reflujo, ¿verdad? Acidez, gastritis, siempre hay que establecer, ¿verdad? Lo que son las modificaciones en la vida. Es lo más importante. Claro está, los medicamentos pues nos ayudan a que los pacientes mejoren estos síntomas, pero definitivamente no queremos dejar pacientes, ¿verdad? En medicamentos de por vida, ¿no? Siempre queremos que hagan sus modificaciones y entonces evitar, ¿verdad? Complicaciones un poco más severas como estas del reflujo. Tenemos lo que se llama la esofagitis. La esofagitis es una inflamación del esófago debido a este reflujo constante y continuo en el cual cuando es severo puede inflamar las paredes del esófago. Nosotros cuando esto lo vemos a través de una endoscopía, un estudio de una pequeña camarita que introducimos por la boca y miramos el estómago y el esófago, se hace con sedación o anestesia para que no le moleste a nuestros pacientes. Y esa esofagitis es una inflamación que se clasifica según lo que se llama el LA Classification, A, B, C o D, siendo de verdad el más severo. Dependiendo de la clasificación, entonces tenemos que empezarle medicamentos, ¿verdad? Un poco más agresivos a estos pacientes a partir de las modificaciones en su vida, como ya hablamos. Y esto, ¿verdad? Pues tenemos que detenerlo, si no está esofagitis nos puede llevar a las otras complicaciones. Otras complicaciones. Y antes de entrar un poquito más de lleno en esofagitis, podríamos quizás repasar un poco las cosas más comunes en Puerto Rico porque tenemos una infográfica respecto sobre las cosas que más la gente padece, ¿verdad? Hígado graso, hepatitis C, ¿qué más podemos hablar? Colitis ulcerosa, ¿verdad? Que cae dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn's también, síndrome de colon irritable y cáncer ciertamente, ¿verdad? ¿Alguna cosa que se nos quede como las cosas más comunes? Bien importante, las cosas, ¿verdad? Siempre las cosas más comunes lo que se llama dispepsia, ¿verdad? O sensación de molestia, llenura, distensión, gases, también los pacientes se nos quejan mucho de los gases en las oficinas. Es bien importante, ¿verdad? Estos pacientes, hay ciertos tipos de dietas los cuales nosotros podemos comenzarle a estos pacientes y no necesariamente son medicamentos, ¿verdad? Para que su condición mejore y logren una mejor calidad de vida. Y hablando, y perdón que interrumpa, hablando de medicamentos, ¿verdad? Porque hablábamos de medicamentos para evitar la esofagitis, pero para eso hay que evitar la acidez y el reflujo, ¿verdad? Y hablábamos de inhibidores de antihistamínicos tipo 2, ¿qué otras cosas podemos, ¿verdad? ¿Cómo se puede combinar esos medicamentos para lograrlo y por cuarto tiempo se hace esa terapia? Claro, hay las guías nuevas de la Sociedad Americana de Gastroenterología hablan sobre el reflujo, ¿verdad? O un reflujo, ¿verdad? No complicado, ¿verdad? Sobre los síntomas de alarma que habíamos tocado en el segmento anterior, esos pacientes se pueden comenzar en estos medicamentos, ¿verdad? Como la famotidina, ranitidina. Ranitidina tuvo fuera del mercado un tiempo, ¿verdad? Por asociación a cáncer. Y mientras el paciente vaya mejorando, pues se puede seguir en los medicamentos. No obstante, ¿verdad? Si el reflujo continúa, se utilizan medicamentos un poco más potentes que son los inhibidores de la bomba de sodio y potasio, ¿verdad? Que son los famosos PPIs o PPI, ¿verdad? Esto está en toda la familia de los azoles, omeprazole, pantoprazole, etc. ¿Y en ocasiones se combinan estas dos cosas? En ocasiones se combinan estas dos cosas y en casos un poco más severos también se pueden combinar con lo que se llama unos protectores, ¿verdad? De la mucosa, del tejido gastrointestinal que también nos ayuda con ciertos tipos de pacientes. Ahí estamos hablando de cosas como sulcrafate. Como sulcrafate, correcto, doctor. ¿Y eso se pueden combinar las tres cosas juntas? Se pueden combinar las tres cosas juntas, claro, siempre bajo supervisión médica, con las dosis adecuadas y por el tiempo adecuado. Todos los medicamentos que se utilicen por largos periodos de tiempo tenemos que, ¿verdad?, tratar de buscar lo que se llama la dosis efectiva mínima o, ¿verdad?, o hasta llevarle al paciente a que sí busque sus modificaciones, como en este caso sería perder peso. Siempre los pacientes tienen que perder peso cuando estamos teniendo problemas de reflujo, así de hacer un plan de ejercicios y hacer, ¿verdad?, una dieta, ¿verdad? La dieta es clave. A nosotros los puertorriqueños comemos muchas cosas que son saludables, pero hay otras que no tanto. Para eso entiendo que vamos a tener una licencia de nutrición que nos va a estar ayudando con esa parte. Y ya, y de la dieta vamos a estar hablando ciertamente un poquito más adelante con nuestra nutricionista, pero antes, y lo otro importante es que con la esofagitis y con el reflujo queremos evitar úlceras pépticas, ¿verdad? Queremos evitar úlceras pépticas, correcto, las ulceraciones siempre las vemos también a través por medio endoscópico, aparte de las inflamaciones crónicas, también siempre el cigarrillo, el alcohol, son factores también precipitantes, al igual que muchos de nuestros pacientes, ¿verdad? También en medicina primaria o cualquier otra especialidad utilizamos también medicamentos para antiinflamatorios, para diferentes condiciones de los que los pacientes padecen. Y estos medicamentos también se pueden conseguir sin receta o de counter. Muchos pacientes abusan de estos medicamentos y estos medicamentos los pueden llevar inclusive a desarrollar úlceras. Al igual también lo que se llama el helicobacter pylori, que es una bacteria sumamente importante dentro del estómago que puede desarrollar los pacientes, es bien común en nuestra población, puede desarrollar úlceras, gastritis, inclusive se puede asociar a ciertos tipos de cánceres gastrointestinales, un poco más raros como el mal linfoma o ciertos tipos de cáncer gástrico. Y antes de hablar más sobre úlcera péptica, los invito a que veamos esta siguiente cápsula sobre el papel del estrés en este tipo de afección digestiva y ya volvemos con más información aquí a Expertos en Salud. El estrés y su incidencia en la aparición de úlcera péptica. Neurocientíficos de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos han rastreado las vías neuronales que conectan al cerebro con el estómago, observando un mecanismo biológico que ayuda a explicar cómo el estrés puede fomentar el desarrollo de úlcera péptica. Una úlcera péptica o úlcera gástrica es una llaga en la mucosa que recubre el estómago o el intestino delgado y que ocurre cuando un desbalance de los ácidos que ayudan a digerir los alimentos afectan las paredes estomacales. Los autores descubrieron que las vías parasimpáticas del sistema nervioso central se remontan desde el estómago hacia una región cerebral específica conocida como insula rostral que es la responsable de la sensación visceral y la regulación de las emociones. Según el National Institute of Mental Health la atención continua que produce el estrés en el cuerpo contribuye a problemas graves como enfermedades cardíacas presión arterial alta diabetes y otras enfermedades incluidos los trastornos mentales. Este estudio arroja conclusiones que podrían aportar a un gran cambio en la práctica clínica tanto gastroenterológica como psiquiátrica pues confirma el importante control e intercambio físico entre el estómago y las señales descendentes de la corteza cerebral como lo es el estrés derivando en la generación de ambientes propicios con las condiciones necesarias para el desarrollo de este grave tipo de lesiones. regresamos a expertos en salud seguimos aquí hablando con el doctor Equivásquez como vieron en esta cápsula hay muchas cosas en nuestro estilo de vida que pueden afectar ciertamente el desarrollo o la exacerbación de esa acidez de ese reflujo y lo que sería una úlcera apéptica ¿verdad? y es importante como decía el doctor anteriormente poder hacer esos cambios en los estilos de vida para prevenir ciertamente las consecuencias quizás más serias de esto ¿correcto? correcto como habíamos hablado hay muchos factores que pueden afectar el desarrollo de úlceras en el tracto gastrointestinal el estrés obviamente como acaban de ver en el video un factor precipitante y muy importante ciertos tipos de úlceras también asociados con pacientes que han sufrido quemaduras son unas úlceras específicas también difíciles de contener y siempre uno quiere tratar estas úlceras para evitar los factores más detrimentales como son sangramiento o lo que se llama una perforación que es una ruptura de una úlcera entonces tenemos que envolver a nuestros colegas los cirujanos para que nos ayuden en estos casos son ciertamente emergencias médicas que queremos evitar para que la gente no tenga que ir al hospital y no tenga todas las otras consecuencias si eso es correcto queremos tratar la úlcera en un ambiente como decimos outpatient o en la clínica para que los pacientes vayan mejorando siempre las úlceras gástricas siempre hay que darle una revisión a los tres meses con estos estudios que nosotros hacemos de endoscopía para asegurarnos de que la úlcera haya sanado y descartar así otras cosas a veces muchas veces las úlceras pueden parecer unas úlceras simples y de no curarse nosotros debemos sospechar algún tipo de malignidad o algún caso un poco más serio y por último me gustaría que discutieramos un poquito sobre enfermedad celíaca porque es algo también que es puesto muy de moda más que nada en el área de nutrición en no comer gluten y demás pero eso responde a pesar de que se ha vuelto de moda no comer gluten o excluirlo de la dieta empieza todo con la enfermedad celíaca ¿verdad? eso es correcto la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune donde el paciente desarrolla sus propios anticuerpos en contra de las microvellosidades que están dentro del intestino delgado en el área del duodeno específicamente la primera porción del intestino delgado donde el paciente usualmente nos visita a nosotros por ciertos síntomas ¿verdad? de desarrollo de malestares dolores inflación sensación de gases pérdida de peso en pacientes de las adolescentes pueden presentarte como falla de crecimiento o que el niño no está ganando peso y entonces es bien importante nosotros sospechar la condición hacer los laboratorios pertinentes se pueden hacer laboratorios de sangre que nos puede ayudar a nosotros a ver si el paciente tiene o no tiene la condición y finalmente vamos a requerir un diagnóstico endoscópico con biopsia donde así nuestros colegas los patólogos nos ayudan a confirmar ciertamente si el paciente tiene o no tiene la condición obviamente es una condición bastante seria difícil porque hay que hacer unos ajustes en la vida como eliminar gluten mayormente lo contienen muchas de las harinas de nuestros alimentos y entonces finalmente tratamientos para el paciente y evitar una condición que no sea tratada puede desarrollar un linfoma del tracto gastrointestinal es importante que la gente recuerde buscar esa ayuda y hacer el diagnóstico correcto no solamente experimentar con dejar de comer cosas sino hacer el diagnóstico correcto nos falta todavía hablar sobre enfermedades inflamatorias del intestino y ahí vamos a tocar un poco sobre Crohn's colitis y síndrome de colon irritable que es algo que la gente ciertamente nos pregunta mucho y ya cuando regresemos vamos a hablar de eso un poco pero ahora los invito a que veamos la siguiente cápsula y al regreso hablamos un poco más acerca de los tratamientos para todo este tipo de afecciones enfermedades inflamatorias del intestino la enfermedad intestinal inflamatoria es un término genérico que describe los trastornos que suponen una inflamación crónica del tubo digestivo algunos tipos de enfermedad intestinal inflamatoria son colitis ulcerosa la cual provoca una inflamación duradera y la aparición de úlceras en el revestimiento más profundo del intestino grueso o el colon y del recto Crohn's esta enfermedad provoca una inflamación del revestimiento del tubo digestivo que suele extenderse hacia adentro a los tejidos afectados las enfermedades inflamatorias del intestino suelen afectar a personas de todas las edades pero por lo general comienza antes de los 30 años con una incidencia pico entre los 14 y 24 años los síntomas de estas enfermedades suelen variar según la gravedad de la inflamación al igual que la región donde aparece los signos más frecuentes pueden ser diarrea fiebre y fatiga dolor y cólicos abdominales sangre en las heces adelgazamiento no intencional hasta el momento no existe ninguna cura sin embargo existen tratamientos que buscan reducir la inflamación que provoca la sintomatología las enfermedades inflamatorias del intestino comúnmente son tratadas con medicamentos antiinflamatorios inhibidores del sistema inmunitario terapia biológica antibióticos analgésicos suplementos de hierro calcio y vitamina D también pueden requerir de una terapia nutricional es decir una dieta especial administrada a través de una sonda de alimentación nutrición entérica o inyectar nutrientes en una vena nutrición parenteral para tratar la enfermedad de Crohn hace que los intestinos puedan descansar y reducir la inflamación a corto plazo el bajo contenido de fibra ayuda a disminuir el riesgo de bloqueo intestinal por último si la dieta y los cambios en el estilo de vida o la terapia con medicamentos no alivian los signos y síntomas el médico podría recomendarte una cirugía sin embargo la misma no cura la enfermedad de Crohn estamos acá de vuelta en expertos en salud como vieron en esta cápsula las enfermedades inflamatorias del intestino conllevan una serie de signos y síntomas que ciertamente pueden interferir con la función diaria del paciente o sea que pueden acarrear ciertamente hasta incapacidad ciertamente por lo severo que pueden ser estos síntomas y Crohn's y Colitis son de este tipo de condiciones que han ido en ascenso en términos de incidencia aquí en Puerto Rico por eso es importante discutirlas y es importante no solamente discutirlas sino hablar de tratamientos porque hoy en día tenemos muchos tratamientos importantes buenos que nos ayudan a combatir esta condición ¿cierto doctor? y así mismo es doctor si se fija ¿verdad? como vimos en la cápsula informativa son síntomas no específicos ¿verdad? son síntomas que le puede pasar a cualquier persona nada en específico son condiciones que desgraciadamente van en aumento a través de los años hay predilección por la raza ¿verdad? la raza judía es la que usualmente se describe al igual que áreas diferentes áreas geográficas con distancias ¿verdad? a través del globo terráqueo es una condición ¿verdad? que por ejemplo en Puerto Rico afecta alrededor de ciento por cada cien mil habitantes estaríamos hablando de una población alrededor de ciento veinticinco personas que estarían por cada cien mil habitantes los Estados Unidos un poco mayor alrededor de cuatrocientos veinticinco personas ¿verdad? por cada cien mil habitantes y como usted bien dijo son dos categorías grandes el Crohn's disease una enfermedad transmural puede haber la inflamación a través de todas las paredes del intestino y se dice que puede ser desde la boca estelano ¿verdad? puede envolver cualquier parte del sistema gastrointestinal el área de colitis ulcerosa es un poco ya más específica hacia el área del colon ¿verdad? o del intestino grueso ¿verdad? y puede variar su agresividad bien importante recalcar que tiene dos picos de incidencia como bien dijo el video una edad temprana los adolescentes con un pico hacia hasta los 30 años y luego hay un segundo pico que recobre importancia acerca a los 55 o 60 años de edad ¿verdad? después de un lapso de 20 años donde estos pacientes ¿verdad? pues tienen que buscar ayuda médica y sin duda tratarse lo más pronto posible estas condiciones tienen diferentes categorías en cuanto a severidad y dependiendo de la severidad y lo limitante que sea la condición para el paciente entonces es la agresividad o el tratamiento que nosotros vamos a utilizar para tratarle que este paciente consiga ¿verdad? una vida normal lo otro quizás importante de mencionar en este tipo de condición es el hecho de que al ser problemas autoinmunes son sistémicos también inflamatorios o sea que van mucho más allá del intestino es correcto usualmente los patrones de enfermedad autoinmune ¿verdad? usualmente un paciente por ejemplo que tenga cronzo colitis ulcerativa pues está predispuesto a desarrollar otros tipos de enfermedades autoinmunes no es raro o el paciente de colitis ulcerosa con otras cosas que se llaman colangitis esclerosante primaria pueden desarrollar ¿verdad? problemas en la piel cambios de diferentes tipos de artritis al igual que cualquier otra condición de tiroides o cualquier otra condición ¿verdad? autoinmune en donde ¿verdad? pues los pacientes están predispuestos obviamente por predisposición genética para desarrollar cualquier otro tipo de estas condiciones nosotros en reumatología vemos más la artritis ¿verdad? reactiva, inflamatoria asociada al intestino que siempre es algo interesante porque a veces seguimos los pacientes ¿verdad? a la misma vez y muchas veces la artritis se activa justo antes de que se active el intestino y nos da ese hint ¿verdad? nos da esa señal de que algo está pasando en el sistema y que va a ocurrir y en ocasiones tenemos que decirle al paciente no vamos a tratar la artritis hasta que no se revise el intestino porque es lo que es la fuente y más allá de eso que es súper interesante es el hecho de que hay muchas teorías sobre muchas de las condiciones autoinmunes especialmente que vemos nosotros en reumatología como la misma psoriasis las espondilitis las espondilartropatías como la espondilitis anquilosante que podrían tener su origen en el intestino ciertamente con una inflamación quizás subclínica sin estos síntomas que es necesario para definirlas como cronzoocolitis pero que hacen que entonces se desencadenen se desaten otras cosas en el sistema como una artritis o como una oveitis por ejemplo ese tipo de cosas correcto y muchas veces que el paciente tiene la predisposición genética ese es el primer factor precipitante y luego ocurre lo que describimos el second theory o el second hit theory de que pasa algo a nivel del sistema gastrointestinal donde el paciente es expuesto a algún antígeno que ocurre una reacción entonces los pacientes desarrollan estas condiciones autoinmunes nosotros trabajamos muy de cerca con los reumatólogos sobre estas cosas inclusive utilizamos hasta medicamentos similares para ambas condiciones tanto reumatológicas como las de las de las enfermedades autoinmunes de IBD y lo otro también quizás importante cuando hablamos de esto es separarlo un poquito de lo que es colon irritable colon irritable correcto el colon irritable o el IBS bien conocido muchas visitas al gastrointestinal por IBS según los criterios de Roma las clasificaciones para desarrollar IBS son ciertos criterios donde el paciente va a la oficina con diferentes tipos de quejas y se puede clasificar en tres el mixto el estreñimiento o el de diarrea y ahora hablamos un poco sobre vitaminas y principales nutrientes necesarios para una buena salud gastrointestinal doctor que nos puede hablar de esto un poco si las vitaminas definitivamente son súper importantes para todas las personas siempre lo más importante es una dieta balanceada siempre le hemos dicho a los pacientes que hablen con su nutricionista los podemos referir a un nutricionista para que le recomiende las cosas necesarias para que consigan toda la nutrición el tracto gastrointestinal bien importante es la absorción de todos estos nutrientes y vitaminas en diferentes lugares del tracto gastrointestinal es donde se absorben y específicamente muchas veces comienzan partes importantes también en el estómago y como estaban viendo en la gráfica estos nutrientes son importantes vitaminas como la A B C E y nutrientes como verduras frutas legumbres frutos secos y vamos a estar en la sección de nutrición con la nutricionista hablando un poco más de eso doctor así que a ti que nos estás viendo te recuerdo que en las diferentes redes sociales de la revista medicina y salud pública encontrarás más información sobre enfermedades digestivas y alimentación saludable así como también podrás contarnos tu experiencia y podrás participar opinando de nuestra pregunta de la semana sufres de alguna enfermedad digestiva y hablando de enfermedades digestivas sabes lo que es el síndrome metabólico si no lo sabes te invito a ver la siguiente nota que nuestro periodista Sergio Ortiz ha preparado al respecto y ya volvemos más con alimentación saludable aquí en expertos en salud adelante Sergio saludos doctor el síndrome metabólico es una enfermedad que está estrechamente relacionada con el sobrepeso la obesidad y la falta de actividad física los expertos consideran que tiene un alto factor genético esta patología también se vincula con una afección denominada resistencia a la insulina ya que en condiciones normales el sistema digestivo descompone los alimentos que ingerimos y los transforma en azúcar esta condición es conocida como un enemigo silencioso que afecta al 25% de la población mundial y según datos de la asociación estadounidense del corazón el 98% de los pacientes viven en países industrializados y el 87% de ellos tienen obesidad por el momento es todo volvemos al estudio con nuestros expertos en salud y regresamos a expertos en salud y ahora para hablar de alimentos dietas y cómo cuidar nuestra salud digestiva estamos con la licenciada Wanda González que ya ustedes la conocen nuestra nutricionista del programa hola Wanda saludos doctor muy buenas tardes y seguimos con el doctor Vázquez también porque vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la dieta necesaria y en esta ocasión vamos a empezar de otra forma vamos a hablar de lo que no se debe comer para poder proteger el sistema gastrointestinal si vamos a empezar a hablar de esos alimentos que pudiesen ser irritantes o inflamatorios en estas condiciones de nuestro tracto gastrointestinal principalmente hablando como está ahorita el doctor mencionando de reflujo gastroesofágico hay ciertos alimentos que tenemos que tratar de limitar ya que por más terapia médica si no hacemos cambios en nuestra alimentación pues estos alimentos pudiesen exacerbar ciertos síntomas que pudiese tener el paciente con algún trastorno a nivel gastrointestinal cuando hablamos de algunos alimentos que pueden ser irritantes y que tratamos de evitar hay algunos que pudiesen actuar disminuyendo quizás esa tensión de ese sphincter que puede estar en la parte inferior del esófago aumentando quizás ese quemazón o ese reflujo y entre esos alimentos tenemos lo que es el café verdad que aquí muchos somos un poquito cafeteros tenemos el café se entendía que a veces en ocasiones el consumir quizás café descafeinado pudiese ser una alternativa no obstante en pacientes que tengan la condición exacerbada se trata de evitar tanto el café regular como el café descafeinado de igual manera tenemos por ejemplo lo que es el consumo de alcohol cuando hablamos de café perdona que te interrumpa alguna recomendación para la que la gente verdad porque aquí yo creo que el que más el que menos somos cafeteros bueno yo soy cafetero y si me quita el café no sé qué voy a hacer pero alguna recomendación en cuanto a cuánto al día o en qué y quizás el doctor nos puede ayudar con esto en qué momento es el mejor momento quizás para consumir algo como el café la realidad es que yo estoy con la licenciada del paciente yo estoy solo en esta yo creo el paciente que parece el reflujo pues uno trata de obviamente eliminarlo reducirlo aunque no crea hay ciertas condiciones como el hígado graso que una taza de café negro sin leche y no puede ser expreso en ese café colado americano aguadito te puede ayudar para la parte de la grasa en el hígado mejor en la mañana yo sigo buscando ver como yo lo justifico mejor en la mañana o en la noche si lo vas a hacer mejor en la mañana mejor en la mañana ok mejor en la mañana así podemos hacer un poquito de un happy medium un poquito de acuerdo claro que sí y el café decafeinado que es lo que tienes acá pero igual de igual manera pudiese en algunos casos limitar el consumo como mencionó el doctor otra controversial el alcohol el alcohol el alcohol también verdad exacerba todos los síntomas no solamente reflujo gastroesofágico sino en condiciones verdad ya sea gastritis ya sea colon irritable ya sea cualquier condición a nivel del tracto gastrointestinal tratamos de limitar lo que es el consumo de alcohol ya sea a través de cervezas tragos vinos se limita el consumo del mismo de igual manera tenemos lo que es el chocolate lo que es la menta alimentos altos en grasas como tenemos por aquí lo que es la pizza los embutidos hot dogs salchichas amonillas en el caso de los alimentos altos en grasas no solamente aumenta esa sensación de quemazón sino que también el proceso de digestión es uno más lento así que retrasa ese vaciamiento gástrico exacerbando o aumentando esos síntomas así que tratamos de limitar el consumo de estos alimentos hay otros que tienen un impacto directo causando esa irritación en esa mucosa del esófago y son esos alimentos que son cítricos tenemos lo que es el tomate tenemos lo que es la toronja el limón la china el pique estos condimentos bien picantes tratamos de limitarlos porque de igual manera pueden exacerbar y tenemos también otros alimentos que el doctor también estuvo mencionando que causan esta distensión abdominal o que pueden generar gases y en este caso estos alimentos al generar gases ejercen una o esa distensión ejercen presión y también pudiesen aumentar los síntomas que el paciente pudiese estar presentando y entre estos tenemos por ejemplo las bebidas carbonatadas constantemente a veces hay pacientes que me dicen no yo me tomo una gaseosa sin colorante para aliviar los síntomas y pudiese ser el caso que hay pacientes que le puedan resultar o hay otros que le puedan exacerbar de igual manera las altas las altas cantidades de alimentos verdad a veces hay pacientes que tienen miedo a comer o pasan muchas horas sin comer por temor a que le vaya a caer mal como ellos dicen o que le dé dolor en estas recomendaciones nutricionales es tratar de hacer pequeñas comidas y frecuentes una comida no me cuenta por dos y esa hora en la que hacemos los alimentos pues es bien bien importante tratar de por lo menos tres horas antes de acostarnos no ingerir ningún alimento que sea pesado en verdad ningún tipo de alimento es algo que es bastante común y ciertamente aumenta estos síntomas otra cosa que la gente comenta mucho y muchos pacientes no solamente preguntan sino que dicen que lo hacen esto es para el doctor y cuando hablamos especialmente de alcohol o de otras cosas irritantes si me tomo algo que compré en la farmacia antes de la comida o antes de salir verdad que nos dices de esa práctica verdad no yo me doy mis palitos pero yo me tomo algo antes de y me preparo cubro mi estómago bien y lo hago verdad que es bastante más común de lo que uno piensa si claro lo ideal sería evitar todos estos factores precipitantes los cuales van a causar la gastritis o empeoramiento de los síntomas si sabemos que el alcohol como bien dijo la licenciada pues sabemos que nos puede dar problemas gastrointestinales pues hay que evitarlos definitivamente pero si utilizamos algún protectivo antes de consumirlos pues definitivamente va a hacer menos daño pero no debería ser la práctica usual no debería ser la práctica usual es importante que lo sepamos ciertamente a donde nos podríamos ir al otro lado verdad que tipo de alimentos si debemos consumir para mantener una buena salud digestiva si tratamos de enfocarnos en lo que son los alimentos totalmente bajos en grasa y en los métodos de cocción es bien importante a veces decimos no frío alimentos pero quizás cocino la mantequilla o en aceite pues realmente eso es añadirle grasa a los alimentos aumentar el consumo de lo que son las frutas los vegetales en caso de que no haya ningún tipo de inflamación intestinal pues se recomienda que la alimentación sea totalmente alta en fibra para también facilitar verdad esa eliminación ese procesamiento gástrico así que principalmente tratamos de mantener lo que es el consumo de hierbas especias en sustitución quizás de posibles condimentos de igual manera productos lácteos que sean reducidos en grasa que sean íntegros en algunos casos también se recomienda por ejemplo dentro de las frutas está lo que es la papaya tiene la enzima papaina que facilita el proceso de digestión también tenemos a veces lo que es el jengibre o estos necesitos de jengibre que podemos también utilizar que alivian quizás posibles síntomas gastrointestinales que pudiese estar presentando el paciente así que en ese caso pues enfocarnos en esta variedad muchos detalles buenos importantes para que la gente recuerde de verdad agradecemos a Wanda por una vez más esta valiosa información al doctor por estar con nosotros en esta sección por ahora nos vamos a una pausa pero recuerden seguir comentando en nuestras redes sociales y no se muevan porque al regreso hablaremos sobre enfermedades digestivas en otros pacientes y no se muevan y no se muevan Y regresamos a expertos en salud y ahora continuamos con la sección Tus expertos responden con el doctor Vázquez que nos va a estar contestando las preguntas que ustedes nos han ido enviando a través de las redes. ¿Listo, doctor? Muy listo. La primera pregunta que nos envían es la siguiente. ¿Es cierto que las infusiones y el agua caliente con limón ayudan a digerir mejor las comidas? No, no es cierto. No está científicamente comprobado. Es lo que ciertamente no es cierto. La segunda pregunta. Carlos desde Guaynabo nos pregunta. ¿Es cierto que no es recomendable beber jugos de fruta y mejor comerse la fruta? Eso es correcto, Carlos. Buena pregunta. Sí, es mucho mejor comerse la fruta que tomar estos jugos. Los jugos tienen muchas azúcares añadidas, los cuales no son mejores que la fruta. Y la pregunta siguiente nos la envía Ana y nos pregunta lo siguiente. ¿Es cierto que dormir boca abajo mejora la digestión? No, no es cierto. Pero sí se ha determinado que los pacientes que padecen de reflujo y duermen sobre su hombro izquierdo o del lado izquierdo sobre la cama, así mejora los síntomas de reflujo nocturno. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿es cierto que comer antes de beber alcohol retarda la acción de las bebidas en la digestión? No, no es cierto. Un buen intento, pero no es cierto, ¿verdad, doctor? Eso es así. Y ya con esto terminamos esta sección. Con esto llegamos al final de esta edición de Expertos en Salud, agradeciéndoles al doctor Vázquez y a todos nuestros invitados. Y te recordamos que en Expertos en Salud queremos darte todas las herramientas para mejorar tu propia salud, pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan. Te recuerdo que la educación, la perseverancia y el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien, haz ejercicio, descansa mejor y lo más importante, mantente positivo. Te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar y apoyo en los pacientes en medicina y salud pública, expertos en salud. Hasta pronto.